ayer fue el concierto de madison anderson cuántos de ustedes llegó a ver el concierto de madison la pregunta es a cuántos de ustedes le gustó el concierto de nuestra madison a cuántos de ustedes les gustó el concierto yo particularmente déjenme decirle si hablamos de escenografía y cosas deja mucho que desear pero le voy a dar mi opinión sincera con respecto al tema de lo que pienso porque pienso yo que eso tenía para más pero parece que por cumplir hicieron las cosas nada más empezamos el programa el día de hoy esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más a raíz de que telemundo endemol y la casa de los arrapastrosos quisieron pues rellenar su espacio porque así se vio y no le dieron el lugar que adison tenía realmente que tener a raíz de que todos estamos estábamos en expectativa de que ella cantara porque ella conquista no solamente con su forma de hablar sino también con su hermosa voz invitamos al público al programa quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse accionando la campanita de esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones y vas a poder comentar en el programa las cosas que tú creas conveniente con respecto a las cosas que pasan dentro de lo que es el espectáculo prácticamente no y me gustaría leer un comentario de un seguidor que hizo con respecto al tema de mi programa que puse hace unos minutos y que me pareció particularmente muy bonito y lo quisiera comentar acá está por favor quiero estar él es de puerto rico y su comentario muy bonito que le puse un agradecimiento otilio se llama el otilio te mando un fuerte abrazo de parte de rodolfo del prado con mucho cariño para ti dice bendecido sábado para el mejor comentarista y analista de la farándula ya de nuestra latinoamérica muchísimas gracias rodolfo del prado pone muchísimas gracias por tu comentario yo soy yo estoy trabajando mucho para convertirme en el mejor comentarista de latinoamérica y muchas gracias por quererlo resaltar dentro del programa también quiero agradecer al público por estar presente dentro de la transmisión no solamente eso sino que con tu like apoyas mucho al servidor tus comentarios importan déjalo ahí forman una polémica y también cualquier donativo que quieras hacerlo puedes hacer por mi paypal que está dentro de los mensajes vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información y quiero hacer una pequeña introducción antes de comenzar con el programa porque creo que es realmente importante que resaltemos lo que madison tiene dentro de lo que dios le regaló como talento porque lo que madison ha mostrado es tener un talento increíble y nosotros la hemos escuchado cantar hay una canción en ella que a mí me encanta que son las músicas las canciones de disney que las cantan espectaculares y yo no sé por qué no le hicieron cantar una canción que realmente se pueda ver el esplendor de toda la voz que ella tiene no hay una canción que se llama aleluya si no me equivoco que no sé cuál es la letra la verdad pero pudo haber cantado como ella lo sabe hacer y le pudo haber cantado también al creador no con una canción cristiana o hay una una que yo conozco que ella que dice adiós sea la gloria adiós sea la gloria adiós sea la gloria adiós sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre me ha salvado su amor me emociono mucho cuando canto al creador pero bueno creo que ella pudo haber cantado una canción realmente espectacular y no fue así en el aspecto de que no necesitaba el playback para poder cantar y que les puedo decir empezamos el programa el día de ayer en el zoom le prepararon un escenario a madison para que ella pueda cantar una sola canción aparentemente de su auditoría me pregunto en el programa por qué motivo no fueron dos por qué motivo no la dejaron cantar en el patio si ya tenían el escenario puesto allí no debieron haberlo desarmado pudieron haberle puesto más luces etc 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 y si no tenían el presupuesto para hacerlo porque aparentemente son muy tacaños pudieron haber llamado a con que es un empresario y le pudo haber mandado una pantalla gigante y hartas luces roba robóticas porque su novia iba a cantar realmente lo que yo vi el día de ayer pues fue la mezquindad hecha realidad a ella la pusieron en el zoom que querían opacar su voz porque no es lo mismo cantar en un área abierta que cantar en un área cerrada en un área abierta se luce mucho más la voz pero en este caso no era su voz era playback la música que cantó el día de ayer si bien es cierto no la conocemos pero la podemos encontrar en youtube porque el video de esa canción está en youtube para todas aquellas personas que lo quieran ver donde ella sale con su sensualidad a cantarlo la música tenía ritmo y también tenía swing en todo momento madison nuestra reina se veía sexy radiante y espectacular coqueta y dulce como nadie una actitud que decía todo en ella realmente nació esta mujer para brillar a comparación de la vulgar ordinaria de la triple x de la materialista que cuando madison cogía el micrófono se veía como micrófono no le pides a la noche no le pides a la playa no le pides a la lluvia si la que no te amas mientras tanto la materialista cuando ella cantaba no aparecía micrófono ay que les digo pues chicos es la verdad yo no voy a mentir en el programa yo digo lo que yo vi a una materialista prácticamente con movimientos grotescos y oxenos a comparación y esto es una comparación entre una y otra porque yo tenía que venir aquí con la comparación yo tenía que venir aquí con el versus y el versus es más que evidente la diferencia fue mamita la otra parecía que estaba cantando en un table dance y la otra en ese escenario pequeño parecía que ella era aquellas cantantes de antaño cuando cantaban en los teatros si la producción no le hizo justicia a madison la producción le puso un playback y ella no necesitaba un playback porque porque con su voz ella opaca a cualquiera y nosotros lo hemos visto en vivo no nos lo han contado nosotros lo hemos visto o no por supuesto nosotros la hemos escuchado en el 24-7 cantar varias veces y su voz no necesita ser opacada por un playback si bien es cierto es ella pero una cosa es escuchar un playback y una cosa es escuchar cantar a una persona son dos cosas totalmente distintas ella al cantar llenaba el recinto por supuesto su presencia en el escenario llenaba absolutamente todos los espacios lo que Telemundo juntamente con Enemol y también la casa de los arrapastrosos lo que montaron ayer solo fue como lo dije al inicio del programa para cumplir nada más ellos querían creo yo que como le podría decir que el público no le critiquen porque las redes sociales el público le comenzó a decir queremos escuchar a Madison queremos escuchar a Madison queremos escuchar a Madison y parece que ellos escucharon la voz del público pero también creo yo que hicieron todo esto para tratar de minimizarla pero el cargo de esta mujer la hizo brillar la hizo brillar en ese escenario por supuesto como si fuera un gran escenario porque la estrella en todo momento fue ella así es muchas veces cuando alguien no te cae bien trata de darle la miseria y las limosnas no y por lo que nosotros hemos visto aparentemente a raíz de lo que ha sucedido en la casa parece que fuera así no lo podemos asegurar pero eso es lo que parece lo que tengo que decir en este programa al igual que todas las personas que van a comentar es que te amamos Madison si te has ganado el cariño de cada uno de nosotros y dentro de este programa yo soy muy crudo para decir las cosas yo no digo lo que yo no siento y el público lo sabe perfectamente pero aquí en este programa te has ganado un grupo de personas que aman como hablas que amamos como cantas que amamos tu forma de decir las cosas que amamos también tu dulzura que amamos tu forma de hablar no necesitas cambiarla porque es perfecta y yo creo que es parte de lo que nos ha hecho engancharnos contigo para terminar el episodio de Rodolfo del Prado yo tengo que decir mi querida Madison que cuando salgas ojalá puedas ver este programa te queremos y aquí en el Perú déjame decirte mi reina ya tienes un fans y Comunidad no necesitas Gracias.